Oye, lo que pasa es que la calle está bien dura y hay que resolverse a todo de lugar En esta gran ciudad hay que buscarse el lugar Hay que ponerse en la dura Para tu poder también empatarte en ese clan De los que no hablan bajito Y si pueden opinar, y si pueden opinar De los que rumbian y pagan y viven sin trabajar Y yo me pregunto cómo Y yo me pregunto cómo Y yo me pregunto cómo porque yo siempre estoy pelando, estoy pelando el tiempo Con malicia y con gapliques Y tumbando a los demás Oye, mira, ven pa' acá que yo tengo un buen trabajo Yo me anoto en ese viaje Chao, chigüire, que va Chao, chigüire, que va Chao, chigüire, que va Chao, chigüire, que va Yo no aguanto más, no aguanto más Chao, chigüire, chao, chigüire, chao, chigüire, no aguanto más Chao, chigüire, que va Chao, chiquiré, que va Chao, chiquiré, que va Chao, chiquiré, que va Chao, chiquiré, que va Que va, que va, que va